Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Pau, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para el video de hoy les traigo algo súper chévere, es sobre el microblending de cejas que me hice. Entonces, si quieres saber más sobre esto, te invito a que primero te suscribas a mi canal y segundo sigas viendo el video porque va a estar súper chévere. Hoy voy a mostrar unos videos que me entomé todos los días hasta el séptimo día. Les voy a contar cómo fue todo el proceso y pues a explicarles qué es el microblending y por qué lo recomiendo tanto. Siga viendo el video, siga viendo el video. Bueno, y se preguntarán qué es el microblending. El microblending es una técnica de maquillaje de micropigmentación estética que surgió en Asia y hoy es ampliamente conocida en todo el mundo. Su objetivo es corregir, reconstruir, espesar una ceja con poco pelo o definir una ceja que tiene pelo, pero queremos que sea definida y bonita. Esto se hace mediante la depositación de un pigmento en la epidermis, o sea, es una capa de la piel muy superficial, con una plumita especial que debe estar sellada, que debe ser nueva, que suelen usar en tu cuerpo, en el de nadie más, o sea, solo en tu cara, en tu cuerpo. No puede ser una pluma que ya hayan usado antes porque eso te puede transmitir infecciones. Entonces lo que hacen es depositar pigmento en nuestra epidermis mediante esta pluma que debe estar previamente sellada y la duración del microblending es aproximadamente de 6 a 8 meses. Entonces, a mí me gustó demasiado, yo ya me he hecho esto antes, es la segunda vez que me lo hago, pero pues siempre me gusta porque no tengo que maquillarme las cejas, me levanto y me veo arreglada, no tengo que preocuparme por nada de eso y me queda la forma súper bonita y muy natural. Entonces yo lo recomiendo mucho. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Por aquí yo les cuento que el video de hoy va a ser muy chévere porque voy a hacerme el microblending en las cejas. Bueno, y les cuento que ya estoy lista para irme, no llevo una de maquillaje en las cejas y solamente voy a desayunar y ya salgo para allá. Bueno, todavía no asimiló que estoy despierta. Miren cómo me quedó la marquita de la otra vez. Dios mío, ay no. Algo me tengo que hacer ahí para quitármela. Bueno, mi desayuno. Cafecito, un huevito con quesito. Creo que esto es salami o no sé, o peperoni. Y arepa. Como nunca me puede faltar a mí la arepita. Bueno, acá podemos ver el lugar donde me hicieron el procedimiento. Es un lugar muy limpio, muy relajante, muy bonito. La persona que me lo hizo se llama Maleja, como pues ella es la dueña del lugar. Ella es muy profesional y yo confío mucho en ella. Entonces, ella empezó a dibujarme el diseño. Cuando ya estábamos seguras del diseño, pues abrió la aguja, envió en directo, para yo saber que no era una aguja que había sido usada. Y con el pigmento empezó a rellenar. Y obviamente antes de todo me puso la anestesia tópica, que es para que no duela tanto, para no sentir dolor. Y uno la deja actuar por ahí 15 minuticos y luego se empieza a rellenar la ceja con el pigmento y la aguja. Y el costo promedio de este procedimiento está entre 300 y 400 mil pesos. Que a mí personalmente me parece un costo económico o asequible si pensamos a largo plazo, porque la duración es de 6 a 8 meses. Hola. Bueno, así se ve sin nada el maquillaje. Me acabaron de hacer el microblading. Vamos a ver cómo sigue. Voy a mostrarles todos los días cómo va evolucionando. Ahora se ven súper pigmentadas, pero este no es el resultado final. Hola. Acá reportándome es el día 2 de mi procedimiento de microblading hacia mis cejas. Les cuento que me duele un poco porque es como una herida. Siento como una cáscara como que está cicatrizando. Entonces me salieron como unas cascaritas y poco a poco se me van a ir cayendo. Es el día 2. Miren. Me gusta cómo se ve. No se está viendo muy fuerte, pero igual va a aclarar bastante. Bastante. Hola. Hoy es el día 3 y están así. Ya duele menos y se está viendo como más oscurito. Ya no me duele tanto. Se está viendo un poquito más oscurito. Pero me gustó cómo se ve. Hola. Oigan. Me acabo de levantar y me di cuenta que se ven menos pigmentadas las cejas, pero es parte del proceso. Hoy estamos en el día 5. El día 4 a mí se me olvidó que grabarles. Pero bueno, así vamos. Vamos a ver qué tal queda el día 7. Bueno, ahora este es el resultado final. Así se ven. No tengo nada de maquillaje en las cejas. Y la verdad me encantó el resultado. Bueno, amigos, y espero que les haya gustado mucho el video. Cualquier inquietud que tengan no duden en dejármela en la cajita de comentarios que yo respondo todo. Y espero también haberles ayudado a tomar una mejor decisión si hacerse el procedimiento o no. La verdad, yo lo vuelvo a repetir. A mí me parece muy sencillo. Me parece que no duele porque a ti te duermen la ceja. Te ponen una cremita y te la duermen. Me parece que es asequible. Y también, pues, que los resultados son muy satisfactorios. Miren cómo quedan de bonitas. Y duran aproximadamente 6 a 8 meses, como lo dije anteriormente. Entonces, eso me parece genial. Y ya. Espero que les haya gustado mucho. Los quiero mucho. Gracias por verme. Y estoy demasiado feliz porque ya somos mil. Qué felicidad tan amarilla. Un beso gigante. Nos vemos en el próximo video. Es escalovariante. Pero no. Gracias.